Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días, mi nombre es Jaureli Rivero, estamos en MotiveK, hoy les volvemos a hablar sobre todos los chines del mundo Bueno, mi gente, le tengo el mejor chisme del mundo, que Violeta en el concierto que estuvo en Venezuela, hubo un tremendo desorden, se le olvidó la letra de la mejor canción, hoy somos más Seguro que no fueron a los ensayos o todos nos lo pusieron de acuerdo Me imagino A lo mejor fue que no ensayaron Bueno, de lo que yo sé es que Martínez Torres hizo la voz de la película nueva que se llama Frozen, dime si no es así No sé en realidad me he visto Claro que sí, hizo la voz de la canción, de Linda y Soya Ah, sí, yo creo que no Claro que sí Ay, sí, yo vi en Disney cuando estaba pasando el video, cuando ella estaba cantando y en inglés la cantaba de mi voz Ay, a mí me gusta como ella canta, canta espectacular Ay, hoy le voy a decir un chisme que ilumina la clonera de Violeta estaba consumiendo droga ¿Ustedes qué pueden pensar de eso? Yo tampoco Yo también Yo también Porque como ella va a consumir droga Bueno A veces A veces ¿Qué se puede esperar de los bailantes si todos consumen drogas? Todo el mundo dice que eso es una maldición de Hollywood Pero no lo creo ¿Sí? Porque Mercedes no tiene 21 años de edad Y es mayor de edad Creo que tiene su mismo derecho de hacer lo que ella piense, ¿no? Bueno Vamos a mostrarle a todos los nuestros uniformes A mí me pueden buscar en Instagram como Melania Moros Y en Facebook como Melania Moros A mí me pueden buscar en Facebook María Alejandra Duarte Mercado Gracias A mí me pueden buscar por Facebook Yolai Reyes Y mi número de teléfono es 0426-104-799 A mí me pueden buscar por Facebook Yolai Reyes Y mi número de teléfono es 0412-802-2928 A mí me pueden buscar por teléfono 0412-235-8209 A mí me pueden buscar por teléfono 0414-038-917 Chao Chao Gracias por su visita